¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste desde el alma en pedazos Y ahora en sesos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Y la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo A saber que me estás engañando Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte nos lleve a los dos Que venga la muerte nos lleve a los dos Que venga la muerte nos lleve a los dos Que venga la muerte nos lleve a los dos No te vayas mi amor te invito Que venga la muerte nos lleve a los dos